Yo sé que lanzan y nos dijeron Tiempo y dinero, y la venta y de verdad Y sus extranjeros Huelga de amores, huelga de amores Huelga de amores, tienen pasión de amores ¡Abandonados! Patriona se corta, lástima sin oreja Patriona se corta, lástima sin oreja La muerte, la guitarra y el canto chacanera La muerte, la guitarra y el canto chacanera La historia escrita por vencedores No pudo hacer callar a los cantores La muerte, la muerte, la guitarra y el canto chacanera No pudo hacer callar a los cantores ¡Abandonados! 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 ¡Abandonados!